Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos aquí partiendo. Soy Verónica Prado. Les doy la muy bienvenida a este a este webinar muy interesante que tenemos. Soy la directora ejecutiva de la Cámara Verde de Comercio y voy a estar a cargo de la moderación de este evento de hoy. Saludamos al público presente y los invitamos a que vayan poniendo ahí en el chat sus comentarios para saber de dónde vienen, de dónde nos saludan para poder ir retribuyendo su presencia con algún saludito por ahí. El motivo de este webinar es primero entender que necesitamos transitar, ¿cierto? Como empresas y como organizaciones para poder avanzar hacia procesos que son más sostenibles y regenerativos. Poder cambiar de alguna manera esta forma de hacer negocio y de hacer organización en las que hemos estado estos últimos cien años, diría yo, para entenderlos desde otra manera, ¿cierto? Poder lograr a través del tránsito encontrar herramientas y encontrar algunas evidencias y algunas ayuditas que nos permitan, ¿cierto? Poder crear situaciones distintas para mejorar los sistemas de producción y de consumo y avanzar hacia un ecosistema en donde estemos integrados como en la naturaleza, ¿cierto? Respetándonos unos con otros, pudiendo tener finalmente algo que vaya en favor de la vida, ¿no? Y luego de sus recursos cuidados a la biodiversidad y eso que es tan importante hoy día. Nuestro actual modelo, ¿cierto? Esto nos ha proporcionado, yo diría que nos ha ayudado por una, por un camino de degradación y de degeneración de los sistemas, de alguna manera los sistemas vivos, ¿cierto? Y en eso nos incluimos nosotros también y por eso estamos metidos en las multicrisis en las que estamos y que hoy día estamos tratando como humanidad de poder sortear, ¿cierto? Y necesitamos entonces soluciones que estén sintonizadas con ese escenario actual y con las organizaciones que cada vez requieren de una visión distinta de herramientas que los apoyen y de un ecosistema que esté interconectado y de que esté de alguna manera entrelazado como un sistema vivo. Para ello, hoy día tengo a cuatro súper mega exponentes, son excelentes profesionales y nos podrán, nos van a exponer su visión respecto de esto en distintas aristas. Y nos van a contar cuáles son las herramientas que han estado descubriendo y usando con este propósito de cambiar esa mirada y de tener un sistema un poco más armónico, más integrado y que propenda a la vida. A continuación voy a presentar a Gabriela Muñoz, ella es nuestra presidenta de la Cámara Verde, con mucho orgullo lo digo porque es una súper presidenta y estoy muy feliz con esta acción, es ingeniera ambiental, es diplomada en economía circular y en doctora de impacto. Ella ha trabajado con industrias para apoyarla en los grandes desafíos ambientales que tiene en nuestro país. Es especialista en normativas de residuos y ambientales con 14 años de experiencia en este rubro y lleva ocho años apoyando empresas con sus desafíos ambientales a través de su consultora gris, aportando a ellos confianza en la toma de decisiones que involucren tanto los temas ambientales como los temas de transparencia hacia la comunidad y haciendo un poquito más fácil el camino árido de las normas, ¿no? Porque a veces las empresas no logran poder articularse a través de este camino que es tan tedioso. Yo como abogado lo digo, las normas a veces que no son de lo más entretenido. Entonces ella resulta una excelente guía en este camino de poder cumplir con las normativas para que los proyectos puedan efectivamente salir a flote. Gabriela nos va a presentar y va a contar un poco acerca de la Cámara Verde y cuál es el rol que tiene la Cámara en nuestro país. Así que Gabriela, con mucho cariño te doy la palabra. Muchísimas gracias, Verónica, por esa presentación. Muy bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Honrada de estar aquí con todas las personas que estamos en Webinet y a todas las personas que están al otro lado que nos vemos. Bueno, yo les voy a comentar un poquitito qué es la Cámara Verde. Y bueno, la Cámara Verde de Comercio es una organización internacional y su foco principal es la sostenibilidad y la regeneración. La Cámara se dedica a conectar, a fortalecer, a acompañar a las empresas y a los emprendimientos que quieren ser más sostenibles, regenerativas y o aquellas empresas de emprendimientos que entregan soluciones en esta línea. ¿Ok? Nació hace 15 años atrás, ¿cierto? De la mano del U.S. Green Chamber of Commerce, que hoy agrupa al menos a 40 cámaras en Estados Unidos. ¿Ok? Luego de esto vino Colombia, donde mantuvieron operaciones y fue creciendo y fortaleciéndose. Luego México, Perú y Chile. Y hoy desde Chile, ¿cierto? Desde Chile al mundo, estamos lanzando y se está creando de la mano de la Cámara Verde de Comercio la Academia Verde. Y es por eso que estamos aquí, porque en realidad la transición hacia la sostenibilidad, un mundo más verde, quizás puede entenderse un poco más cuando lo decimos así, es uno de los pilares más importantes, es la educación. ¿Ok? La entrega de información, la democratización de los conceptos y la entrega, que son clave para llevar a cabo este cambio que nuestra sociedad necesita. ¿Ok? Bueno, y a través de esto vamos a tener cuatro foros este año, así que ya van a tener ahí la información, en la medida en que se vayan desarrollando, vamos a tener foros de economía, un foro de economía circular, otro de negocios sostenibles, cambio climático y otro foro tecnológico también ligado al año. Así que, bueno, no los mareo más y le doy el pase a Verónica para que ya comencemos a lo que vinimos. Muchas gracias, Gabriela, por mostrarnos un poquitito de lo que hace la Cámara Verde a nivel latinoamericano y a nivel Chile, ¿no? Nosotros en Chile llevamos poquito rato, pero en el mundo llevamos 15 años, por lo tanto hay mucha experiencia, hay mucha capacidad y talento puesto al servicio del ecosistema latinoamericano y la Cámara Verde con esta academia, Cámara Verde, lo que busca es precisamente lo que decías tú, educar en todos los niveles, ¿cierto? Bueno, mi rol como directora ejecutiva en la Cámara, me toca contarles que hemos estado entonces en esta creación colectiva de la academia para precisamente poder educar desde el ciudadano a pie, ¿no? Entendiendo que no solo tenemos que acompañar a los empresarios y a las organizaciones a adquirir nuevas herramientas para ser más sostenibles, sino que también tenemos que educar a los consumidores, a los niños y a todos entendiendo que la sostenibilidad es una forma de cultura. Tenemos que ser sostenibles como personas y por eso que es tan importante esta patita de la Cámara Verde que tiene que ver con la educación transversalmente desde los niños hasta los adultos mayores. Y contamos aquí con tres grandes personas que están a cargo de la creación de esto, que son Tamara López Burgo, que es nuestra directora académica, ¿cierto? Ella ella ha tenido un rol súper importante en la creación de esto porque tiene mucha experiencia, ha trabajado con universidades, ha trabajado con organizaciones grandes de empresas, por lo tanto su mirada aquí ha sido súper importante en eso. Ella nos va a explicar brevemente, ¿cierto? Cuál es el rol de esta unidad de la Cámara, entendiendo que este es nuestro primer curso, ¿cierto? El curso de transitar hacia la cultura de la sostenibilidad es súper importante porque es acompañar a las empresas y a las organizaciones de la manito en este transitar hacia ser sostenible y ojalá un poquito más allá hacia ser regenerativo. Entonces, querida Tamara, te paso, te paso el micrófono muy bienvenidísima. Muchas gracias. También muy orgullosa de que estés en el equipo. Muchas gracias, Vero. Muy contenta de estar en este espacio. Les agradecemos a todos los que están presentes en este momento. Veo unos saludos increíbles, mucha gente de Colombia, de afuera, de hartos lados, ¿cierto? De acá de Chile también. Así que agradecidos de que se hayan dado el tiempo de poder escucharnos y presentarles quiénes somos y por qué estamos acá, ¿no? Bueno, y como se mencionó anteriormente, uno de los puntos claves para nosotros como Cámara es poder tener esta academia que lo que hace y cuál, digamos, cuál es el foco de esta academia es poder tener la posibilidad de educar, ¿cierto? Generar habilidades y competencias que estén demandadas en el mercado, tanto en el ámbito de la sostenibilidad como en la regeneración, ¿ya? Y con ello poder crear a empresas y organizaciones más sostenibles y regenerativas, ¿ok? Entonces, tenemos algunas categorías de formaciones, puede que haya más, por eso ahí hay un signo de interrogación, pero nos queremos enfocar en el sector público, en el sector privado y en las personas naturales, ¿ok? Y en términos del sector público, bueno, tenemos un montón de organizaciones a las cuales podemos contactar y que pueden estar interesadas en poder integrar conceptos, todos estos conceptos asociados a sostenibilidad y regeneración en su sistema y también para sus colaboradores, ¿ya? Por otra parte, en el sector privado nos vamos a encontrar con, tanto con empresas privadas como con organizaciones sin fines de lucro. Todas ellas puedan hacer este tránsito, ¿cierto? Y ser, digamos, organizaciones que den más allá de solamente la normativa, ¿ok? O sea, estamos hablando de todos, de muchos conceptos de ética, ¿cierto? Y de cómo podríamos hacerlo bien para que nuestro mundo y nuestra biosfera y nuestro sistema vivo, digamos, deje de tener esas consecuencias de las que se mencionaron. Y, por supuesto, las personas naturales, ya sea niños, jóvenes o adultos, o adultos mayores, también pueden tener cabida acá, por lo tanto, nuestro foco, por supuesto que quiere estar puesto en los niños que son el futuro, pero también tiene que estar puesto en los jóvenes y adultos que somos quienes podemos tomar mayores decisiones y generar cambios más radicales y rápidos, ¿ya? Entonces, el equipo de trabajo es el que ven acá, ya estamos aquí presentes, quisimos nosotros también poder generar un curso en que estuviéramos nosotros para poder complementarnos y empezar a comenzar esta misión que tiene la academia. Y, bueno, los vamos a estar invitando a lo largo de este webinar a nuestro primer curso de la Cámara Verde, ya, de la Academia de la Cámara Verde, que se llama Transitándose a una Cultura de Negocios Sostenibles, que se va a realizar el 9, el 10 y el 11 de abril. Así que vamos a estar dando algunos lineamientos respecto al curso mediante vaya pasando este webinar. Así que invitadísimos a que puedan seguirnos la línea. Muchas gracias, Verón. Muchas gracias, Tamara. Se me olvidó contarte, contarle al público que Tamara de profesión es diseñadora industrial, pero tiene una amplia especialización tanto en economía circular como en biomimes y eso hace una mirada tan bonita desde, desde cómo desde la naturaleza podemos extraer esa inspiración para hacer negocios que sean hermosos. Y, bueno, aquí está nuestro querido Gerardo, ¿cierto? Gerardo Vignan, el, Gerardo Vignan San Martín, porque no dejará afuera tu mamá, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es promotor de la economía, del ecosistema de la banca ética en Latinoamérica, es consultor del comercio justo y de la economía del bien común, de donde también somos colegas, ahí, es ex gerente general de Comparte, que fue la primera empresa en Chile de comercio justo. Ha sido miembro del directorio de la Organización Mundial de Comercio Justo, director de proyectos de Proqualitas, past president de la Asociación de Economía para el Bien Común en Chile, docente y de diplomados de Economía Social y Comercio Justo de la Universidad Alberto Hurtado y de Negocios Sostenibles de la FEN de la Universidad de Chile, entre otros, porque la verdad es que él tiene una experiencia gigantesca, está en todos lados, es premio empresario exportador del BCI en el año 2011, por la contribución a la equidad, vía exportación de productos y de productores invulnerables, y es premio de innovación social 2015 de la PwC de la Universidad del Desarrollo, por su trayectoria e impacto, y un entusiasta colaborador de la Cámara Verde, y yo estoy tremendamente agradecida de su presencia, y debo confesar que la primera persona con la que yo hablé en Chile para levantar la Cámara Verde fue Gerardo. Así que, bienvenidísimo, mi querido Gerardo, con mucho cariño te paso la palabra. Muchas gracias, Vero, muchas gracias a todos ustedes por por esta invitación, por hacerme parte de la Cámara Verde de Comercio, y también de la formación de esta academia. Yo quería compartir, pero no sé si le pego al tema aquí, ahí me ayudan, me ayudan, pero ahí puedo yo seguir. Bueno, en primer lugar, lo que voy a presentar ahora, y agradeciendo las palabras de la Vero, porque creo que una gran dosis de entusiasmo siempre es fundamental para este tipo de temas que lo que buscan es lograr alcanzar en las personas, en la organización, en la empresa, el propósito y el sentido que las anima a poder identificarlo y luchar por un por un por un bien superior. Y en esta presentación, que trataré de ser breve, lo cual me cuesta bastante, ya me conocen, es darle un pequeño vistazo de este contexto general, que luego en el curso que les vamos a ofrecer, y en las distintas actividades que va a generar la academia, queremos profundizar. Entonces, esto es un pequeño aperitivo de lo que vamos a presentar hacia adelante. Entonces, uno de los temas fundamentales y que nos mueve hoy día, es que, tal como bien decía Tamara, Verónica, y no es cierto, la Gabriela también, es esta necesidad hoy día de fortalecer, más allá que la competencia, los esquemas de colaboración. La colaboración es fundamental, es un pilar fundamental para este anhelo de sostenibilidad, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, qué queremos decir con eso. Y son aquellos, todos los esquemas de economía social y nueva economía, son una buena respuesta a esta necesidad de este desarrollo sostenible y regenerativo. Ahora, para llevar adelante negocios sostenibles, tenemos que comprender y formarnos mucho más cabalmente en estas distintas expresiones de economías sociales que, o nuevas economías, que dan sustento a el propósito que podemos encontrar en nuestros negocios. Entonces, no podemos crear empresas y negocios sostenibles si no tenemos conocimiento acabado, por eso el sentido de esta academia. Next, ahí. Ahora, estamos enfrentados, como todo el mundo lo sabe, no es nada nuevo a crisis sociales, crisis climáticas y crisis económicas, y no hay ningún sector productivo ni organización que esté exento de los de las implicancias que esto significa. Por lo tanto, todos hoy día nos tenemos que hacer cargo de esa realidad, los desafíos que se nos presentan históricamente hoy día a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cómo logramos negocios que puedan mitigar los impactos, disminuir vulnerabilidades, fomentar los desarrollos económicos locales, volver a esquemas más locales, menos aceptando que la globalidad es un hecho fundamental, pero cómo fortalecemos nuestras propias localidades para ser comunidad, para fortalecernos como sociedad. Y crear y mantener mercado, por cierto, o sea, en definitiva, no podemos avanzar y no podemos ser sostenibles en este concepto, si es que no mantenemos y no hacemos cargo de los mercados de mejor manera. Ahora, todo esto necesitamos transformarnos y hacer y aportar a una transformación o adecuación hacia un desarrollo sostenible o regenerativo, como lo hemos ido diciendo en el concurso de este webinar. Ahora, quiero irme muy atrás a un contemporáneo mío, más o menos, pero ya a esta altura contemporáneo mío, Aristóteles, y a los griegos en su momento, porque es muy importante esta definición que es conceptual, y es que la economía, en definitiva, y tenemos que volver a ese concepto, que ha sido alterado en el tiempo, es, viene de, etimológicamente, de oikos, que es casa, y no busquen la gestión. La gestión de una casa, de cualquier casa, la casa propia, la casa familia, la casa barrio, territorio, ciudad, país, la casa global, nuestra casa común, y lo que busca la economía en esencia, es el bienestar de los habitantes de la casa. Eso es la economía, y es muy distinto a la crematística, y por eso es que es importante volver a estos conceptos, porque la crematística es el afán del dinero por el dinero. Entonces, cuando volvemos a situarnos, nos damos cuenta de que los negocios deben responder al bienestar de las personas, fundamentalmente. El dinero es una consecuencia, un resultado, es algo necesario para el equilibrio adecuado, pero si es el único fin, nos perdemos, y finalmente no llegamos al logro que necesitamos. Entonces, es importante decirlo, eso lo tratamos en el curso después que vamos a proponerles, y más en extenso. Y ahora tenemos este concepto, ¿no es cierto?, desde el año dos mil quince, con el acuerdo de París, ¿no es cierto?, que se refuerza con los objetivos del desarrollo sostenible, que es este concepto de sostenibilidad, que es el equilibrio adecuado entre lo social, económico, y lo ambiental, y que permite utilizar los recursos que hoy día tenemos disponibles, sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades de manera adecuada, y no hipotecando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, en la forma que estamos produciendo hoy día. Este es el gran marco, el telón de fondo que nos permite ir adelante. Este equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo social, económico, y medioambiental, y yo agregaría ahí un poco de mi cosecha, digamos, pero más allá que eso, los temas culturales y espirituales que muchas veces se nos van, se nos se nos ocultan de alguna manera, y son tan necesarios de considerar. No vamos a ser seres integrales, si no podemos integrar en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, también nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades personales, culturales, cómo nos desarrollamos de mejor manera. Entonces, a veces se nos escapa y es importante decirlo. Las economías sociales y las nuevas economías. Este telón de fondo que el desarrollo sostenible nos permite hoy día mostrar esta diversidad de expresiones de economía social o nuevas de economía, y que los vamos a ver más en detalle en el curso que les queremos proponer, que son estas que ustedes ven aquí en la pantalla, el cooperativismo, ¿no es cierto?, la economía social solidaria, el comercio justo, la economía del bien común, la economía circular, colaborativa, la expresión de banca ética, de la cual yo he sido parte, el comercio justo, como les decía, yo también he estado integrado en eso, el consumo regenerativo, en fin, una serie de expresiones de economía que son respuesta a estas inquietudes que hoy día surgen con mayor fuerza. Entonces, es estas expresiones de nuevas economías son una buena respuesta a la necesidad de un desarrollo sostenible y regenerativa. Y no hay una sola respuesta, hay múltiples maneras, dependiendo de los tipos de negocios que desarrollamos, hay distintos modelos que podemos abarcar, y eso es importante, porque se nos ha dicho que hay una sola forma de hacer economía, y eso es absolutamente falso, es un mito, es un absurdo, en definitiva, sino que lo que es importante es que es tan diversas las posibilidades, y todas pueden complementarse y funcionar adecuadamente. Entonces, sobre estos temas vamos a ir trabajando, ¿no es cierto?, en estos cursos que le queremos proponer. Y temáticas como personas y que como organizaciones debemos mirar cuando generamos empresa, cuando generamos negocios, son este tipo de compromisos. Y la clasificación, de alguna manera, es primero, ¿cuáles son mis compromisos conmigo mismo, con mi familia, con mi comunidad, con mi propia empresa, con mis trabajadores, con la comunidad, con el entorno donde yo estoy situado? Todos esos temas son fundamentales de integrar, porque no es solo hacer un negocio para obtener un determinado recurso, sino que, ¿qué es lo que me lleva, finalmente, a desarrollar esa actividad? ¿Qué es lo que le da sentido y profundidad? Eso es lo que queremos tratar nosotros en estos cursos que les queremos proponer. Y dentro de esta temática de sentido y propósito, este tipo de conceptos que queremos trabajar con más profundidad, que es las temáticas de innovación, de cooperación, de articulación de comunidades, la innovación de carácter social, cómo la podemos integrar en nuestros negocios, el comercio justo, por cierto, para las cadenas de valor, la economía circular, la sostenibilidad, la regeneración, son todos conceptos que queremos trabajar y tratar con mayor profundidad en estos cursos que les vamos a proponer ahora. Y uno de los conceptos que quería yo situar fundamentalmente para generar negocios sostenibles tiene que ver con esta idea o concepto de las cadenas de valor sostenible. No podemos generar buenas soluciones cuando miramos solamente nuestro problema particular o aquella idea que se nos ocurre para resolver alguna problemática si en el cómo lo hacemos no contemplamos también esta mirada más holística de cómo la manera en que estamos haciendo las cosas afecta o no afecta a la comunidad, al entorno, a nuestros trabajadores, qué materias primas usamos, qué insumos ocupamos, cómo son remunerados los proveedores con los cuales trabajamos, etcétera. Eso es un sentido de sostenibilidad más integral y muchas veces nos olvidamos. Generamos una buena solución a algo, pero generando nuevos problemas porque no estamos preocupados de la cadena de valor, es decir, desde el origen de las materias primas y los insumos hasta el consumidor final. Toda esa preocupación es lo que queremos ver también acá. Y uno de los conceptos que también vamos a ver, como me queda poco tiempo, son las temáticas de consumo responsable. Cómo me preocupo yo personalmente de esta mirada, en qué estoy metido cuando estoy pensando en un consumo consciente y responsable. Las preguntas un poco que yo me tengo que hacer, que están ahí en la pantalla, pero también cuando genero empresa o un negocio, la empresa es un gran consumidor que puede ser responsable o puede no serlo. Entonces, se extiende esta mirada del consumo responsable, no solo a mi actitud personal, sino que a la actitud que tengo que tener como negocio para generar este propósito. Y ahí surgen todas estas preguntas que también veremos en detalle en estos cursos. Y un dato que es fundamental, que lo hicimos en un proyecto que hicimos para el Ministerio de Economía hace un tiempo atrás sobre propensión a un consumo responsable y que demostraba que más del 53% de las personas entre 35 y 45 años siempre o casi siempre están dispuestas a consumir o adquirir algún producto o servicio, pero que tenga claridad del origen y se pueda saber quién lo hace, cómo lo hace, si hay protección al medio ambiente o no lo hay, si hay respeto por los trabajadores, por las comunidades en las cuales se insertan. ¿Pero qué es lo que pasa? Muchas veces, y eso también es parte de los cursos que vamos a ofrecer, no nos estamos preocupando de la comunicación adecuada cuando hacemos las cosas bien basado en estos principios de regeneración y sostenibilidad. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad cuando generamos negocios. Está demostrado que a la gente le interesa, pero muchas veces esas personas y esas empresas no pueden acceder a estos productos y servicios porque sencillamente no los conocen, no hay información adecuada y tenemos que aprender también a ver cómo comunicarlo. También vamos a hablar de la economía regenerativa, cómo hoy día es fundamental tanto como la sostenibilidad y ahí la precisión no es suficiente ya la sostenibilidad, sino que tenemos que ir más allá regenerando. Y cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de cómo hacemos más allá que la sostenibilidad para lograr poder recrear tejido social, pero también recrear la naturaleza, los medios el medio ambiente que estamos insertos a través de los propios negocios. Tenemos una obligación de alguna manera de ir más lejos y dejar un mejor mundo del que esa es la ambición a la cual los invitamos. Hasta qué punto nosotros somos capaces de ir mucho más lejos de lo que podemos o creemos que podemos hacer. Creo que somos capaces de ir mucho más lejos y la regeneración apunta un poco a eso. Y se puede expresar en diversas maneras como las que aparecen ahí. Y hay este mundo de expresiones de economía social, aquí solamente algunos sellos, pero esa es la invitación que queremos nosotros entregarles para esto. El ser humano por naturaleza busca la asociatividad y la colaboración. No es cierto que el ser humano busque la competitividad. Eso está demostrado, hay un libro que les recomiendo, Dignos de Ser Humanos, de Rutger Bregman, en que demuestra con miles de casos como la sociedad, una buena sociedad, se ha reforzado por la colaboración. Y es lo que queremos demostrar también con esta academia con la que estamos trabajando. Ahí están mis datos, por si alguien lo quiere tomar, encantado, y con eso dejo, termino ya mi presentación. Obviamente me excedí, como es habitual, pero bueno. Gracias. Gerardo, ni se nota, no te preocupes. Es tan entretenida tu exposición siempre que nos quedamos como absortos en eso. Muchísimas gracias. Mucho de lo que dices ahí es el objetivo de la Cámara global, ¿no? Globalmente, tanto en Latinoamérica como en Chile, es poder empujar, digamos, ese cambio para que tengamos un mundo mejor. Y qué bonita invitación, ¿no? A crear un mundo mejor entre todos. Ahora sí, queridos, voy a presentar como en propiedad a nuestra querida Tamara López Burgo. Ella es colaboradora de la Cámara, como les dije, es la directora académica y que presentó a la academia, pero ahora les voy a presentar así en propiedad quién es ella. Ella es la directora actualmente de la academia, es co-creadora y docente del Diplomado de Economía Circular de la Universidad de Santiago y su directora académica. Es docente de Diseño Sustentable en la USACH, que es la Universidad de Santiago de Chile, y en la Universidad Mayor. Forma parte del equipo de profesionales docentes de la Academia de Acción Empresa. Es consultora y capacitadora de modelos de negocios circulares para empresas y organizaciones. Impulsora de la biomimia, si por ahí vi a uno de tus alumnos que dijo, ¡ay, mi profe! Así que bienvenido los alumnos de Tamara también a la Cámara Verde, ¿cierto? Como herramienta de diseño, entonces, innovación que se inspira en la naturaleza, incorporándola en distintos espacios a nivel nacional. Y debo decir que además ella en varios lugares ha hecho talleres con niños, talleres con mujeres, hablando de la biomimia, si es diseñadora industrial, es magíster en medioambiente de la Universidad de Santiago y certificada en desarrollo profesional en biomimia, si para el diseño de sistemas sociales en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica con nuestro querido allá Eduard Miller, ¿no? Bienvenida, Tamara. Siempre me quedo sorprendida de todas tus capacidades. Muchas gracias. Tremenda presentación, gracias, Vero. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, ahí ya no es necesario decir quién soy, así que vamos a mostrar un poco, una breve pincelada de lo que vamos a ver en el curso. La idea aquí, bueno, yo voy a estar a cargo de la economía circular regenerativa. Hace un tiempo ya que vengo trabajando en esto, así que me encanta ponerle el apellido de regenerativa a esta economía circular y no pensar que nos tenemos que quedar solamente en una gestión de residuos, que es un poco lo que está ocurriendo en el ecosistema hoy en día. Entonces, siempre todo esto empieza por entender como las derivadas, ¿cierto? Y las consecuencias que hemos tenido bajo el concepto de economía lineal, para poner un poquito más en claro, que lo que hacemos es extraer, producir, distribuir, consumir y desechar, ¿cierto? Y este ha sido un sistema de diseño degenerativo, ¿ya? O sea, definitivamente lo que estamos haciendo es degenerar los sistemas vivos y nosotros somos parte del sistema vivo, ¿cierto? Somos también una manifestación de la naturaleza, por lo tanto, también nos ha afectado rotundamente y por lo tanto, todas estas crisis, ¿cierto? Que son sistémicas nos afectan en muchos ámbitos de acción, ¿cierto? Impactos en toda esta gran cadena asociada a la producción y al consumo. Dos puntos claves, ¿ya? O sea, cuando aquí la gente dice los culpables son las empresas y en realidad después en Navidad se llenan, van como locos al mall o a comprar y consumir en exceso, ¿cierto? Tenemos un problema ahí también. Entonces, siempre tenemos que verlo bajo la mirada de la producción y el consumo y otras muchas más, por cierto. Entonces, nuestro grave problema claramente se asocia a nuestra mirada que ha sido muy sesgada, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo actualmente es que estamos diseñando por partes y no estamos viendo la interrelación de estas partes. Entonces, vemos uno, un lugar, tratamos de solucionar eso, pero no estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro sistema a raíz de solamente ver ese punto. Por lo tanto, es preciso comenzar a tener una visión que nos permita navegar dentro de la complejidad, ¿ya? Y para poder navegar dentro de la complejidad, ¿cierto? Y atajar todos estos problemas complejos que tenemos hoy en día, necesitamos también entender y tener herramientas que podamos, con las cuales podamos abordar este sistema, ¿ya? Y para ello también es preciso entender y tener una mirada que abarque de manera sistémica en los procesos, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, la naturaleza en sí tiene esa capacidad de ir trabajando sistémicamente sin ir dañando. Al contrario, lo que va haciendo es regenerando los procesos vivos, ¿no? Entonces, eso es súper importante de integrar en nuestra mirada para que nosotros podamos entender desde la visión de la economía circular, cómo nosotros podemos trabajar sistémicamente también en colaboración con los procesos vivos, ¿ya? Y desde los procesos vivos aprender a cómo nosotros integrar esta mirada sistémica en nuestros propios procesos productivos, ¿ya? Entonces, cómo nosotros integramos este, estos ciclos, ¿no? A través de un enfoque de ciclo de vida, ¿ya? Esto es algo que se integra en, digamos, en la educación, en la mirada que nosotros debemos tener de nuestra cadena de valor, de nuestros procesos, y que abarca tanto la economía circular como el ecodiseño, ¿cierto? Y otras ramas que tienden, digamos, a generar procesos más amables, más conducentes con la vida, ¿ya? Entonces, claramente tenemos que tener una visión que nos permita reintegrar y valorizar lo que estamos nosotros produciendo, ¿ok? Entonces, vamos a darle una pincelada a lo que es el concepto de economía circular como tal, o sea, no voy a explicar este, este gráfico, que es el famoso gráfico de la mariposa con detalle, pero sí es importante entender que la economía circular tiene principios y está basada también en lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra casa, separar los biológicos de lo técnico, ¿cierto? O sea, tan simple como en nuestra casa, agarrar todo lo que generamos biológicamente, que corresponde aproximadamente a un 60% de lo que producimos en la cocina, y llevarlo a un compost, valorizarlo, ¿cierto? Y retornarlo a la tierra. Eso es un proceso circular, ¿cierto? Y así también tenemos que trabajar con los otros elementos que nosotros mismos hemos creado. Entonces, la economía circular se basa, digamos, en crear un sistema próspero que nos permita, ¿cierto? Reintegrar los elementos nuevamente al ciclo, ¿ya? Y hay hartos ejemplos, por ahí, dando vueltas, me gustaría poner algunos acá, de sistemas que, digamos, empresas que están integrando procesos, por ejemplo, regenerativos para poder producir, en este caso, carnes manada, que a través de la observación de los movimientos de la manada, ¿cierto? Ellos generan una producción holística de carne, ¿ya? O sea, independiente de aquí si hay gente que no come carne o come carne, o sea, más allá de eso, digamos, existe la posibilidad de producir nuestros alimentos de manera regenerativa, ¿cierto? Por otra parte, también los cultivos que nosotros generamos, estamos generando una degradación en los sistemas vivos en base a nuestro sistema de producción de alimentos, ¿no? Con el uno, con el diseño que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, plantando en los cerros con las líneas de producción y los surcos hacia abajo, ¿cierto? En donde no hacemos retención de nutrientes ni de agua y lo que está generando una degradación y del sistema y un ecocidio, para mí realmente yo lo denomino de esa manera. Por lo tanto, hay que aprender técnicas que nos permitan a nosotros poder trabajar a favor de la naturaleza y producir un proceso de regeneración por medio del cultivo de nuestros alimentos, ¿ya? Generar nuevos materiales que nos permitan integrarlos a nuestros procesos productivos, nuestros procesos de packaging, ¿cierto? Que hoy en día están generando un gran volumen de residuos, ¿ya? También generar nuevos modelos de negocios que nos permitan cambiar la manera en que nosotros integramos los objetos al sistema, tal como, por ejemplo, en este caso, los envases. Los envases dejan de ser nuestros y los compartimos con quienes, digamos, utilizan el contenido, ¿ya? Ya dejan de ser nuestros y eso de entender nuevos procesos de modelos de negocios también es un punto clave dentro del curso que vamos a hacer. Aquí me encanta mostrar este ejemplo porque esto es un trabajo que nosotros hicimos con una empresa chiquitita de, por ahí, por el sector de Villarrica, en donde ellos, Confecciones del Lago, hacen un análisis de ciclo de vida y yo los apoyo también en el proceso de generar un modelo de negocio circular en donde nos damos cuenta de cuáles son todas las variables posibles para que ellos puedan generar, en este caso, uniformes sostenibles y ya tienen todo un movimiento de uniformes circulares en la comunidad, con la comunidad escolar, donde generan diseños que permiten que vayan creciendo con el niño, ¿cierto? Y bueno, y también van a estar ampliándose también a la empresa con todos estos estos uniformes, ¿cierto? Que usan las empresas y que generalmente se botan y se transforman en residuos. Y acá quiero, para terminar ya casi con los ejemplos, tenemos una empresa dentro de la Cámara Verde que está haciéndose cargo, digamos, de valorizar los residuos de pelo, en este caso, se llama Mother of Trust y hoy en día están recogiendo pelos de una gran cantidad de peluquerías, ¿cierto? Y generando varios productos muy interesantes, dentro de esos hay un agropelo que sirve para ponerlo como una cobertura sobre el suelo, lo que permite, por ejemplo, disminuir la cantidad de agua que sale del suelo, ¿cierto? Mantener los nutrientes, también tienen un aislante térmico y bueno, y acá hay un sistema que es para limpieza de aguas, así que les hacemos aquí un poco de publicidad a uno de nuestros socios. Y para terminar ya es entender que dentro de lo que vamos a ver en el módulo de economía circular regenerativa, es entender cuáles son las escalas de diseño regenerativo en las cuales nosotros podríamos incidir, ¿no? O sea, me encanta esta imagen del libro de diseño, diseñando culturas regenerativas de Daniel Wall, en donde podemos evidenciar precisamente cuáles son las distintas escalas en las cuales podemos incidir a través del diseño. Y cuando hablo de diseño, no hablo del diseño como disciplina, sino que hablo del diseño de la estrategia, cuando nosotros nos vamos a meter a un proceso productivo. Y ya dejo nuevamente esta imagen que tiene relación con nuestro curso, pero ahí vamos a dar algunos lineamientos más profundos respecto al curso. Así que muchas gracias. Gracias, Tamara. Súper clara, además que uno queda con gusto a poco, ¿no? Con ganas de seguir preguntándote y sabiéndolo. Y bueno, aquí quiero presentar a nuestra querida Claudia Arias, que ella ha sido una pieza clave en esta academia porque tiene una capacidad de gestión que yo por lo menos no había visto. Es seca, además ella tiene dos emprendimientos que son súper importantes, uno que tiene que ver con la salud, digamos, y con una vida sustentable, y el otro que es una academia también, donde ella hace cursos en todo lo relativo con la sustentabilidad y que hoy día le está prestando servicio en todo lo que son los cursos tipo boutique armados especialmente y en temas muy específicos a nuestra academia Cámara Verde. Así que sumamente agradecidos con Claudia porque ella ha sido una máquina. Claudia es ingeniero civil industrial, es máster en environmental management en Australia con especialización en desarrollo sostenible, perdón mi inglés, desarrollo y ejecución de estrategias para el desarrollo sostenible corporativo y que contribuyen a los compromisos sociales, ambientales, económicos de la empresa. Fundadora y directora de sustentabilidad de rutinas sustentables, esta empresa que les decía yo para rellevar la sustentabilidad a la vida, ¿cierto? Con especialización en emprendimiento chileno que busca acercar la sustentabilidad a las personas a través del estilo de vida. Y como mencioné, también es directora académica y fundadora de la Academia Sustentable que está muy en alianza con nuestra Academia de la Cámara Verde. Así que bienvenida Claudia. Muchísimas gracias Vero por la presentación y bueno, quiero partir con una encuesta. En la barra al costado derecho tienen una pregunta. ¿Tu empresa es un negocio sostenible? Bueno, asumiendo si tienen empresas o no. Y ahí hay distintas respuestas que me gustaría que pudieran contestar. Porque cuando integramos lo que nos comparte Gerardo, junto con lo que nos comparte Tamara, tenemos que, si integramos estas herramientas, después tenemos que ir a mirar hacia adentro, tenemos que ir a mirar nuestras organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones no hablo solamente de empresas, hablo también de instituciones no gubernamentales, hablo de establecimientos educacionales, hablo incluso de familias. Y eso es porque tenemos que hacer el cambio a distintos niveles. Y una de las cosas que yo promuevo fuertemente es que todos los negocios pueden ser negocios sostenibles. Y con toda la extensión de la palabra, porque ya en este tiempo nos quedamos cortos con sostenible. Pero enfocándonos en esto, les hago esta pregunta porque independiente del rubro, del tamaño de su empresa, del tipo de organización, si es que son público-privado, ONG, todos podemos implementar un modelo sostenible. Y ahora les quiero contar por qué. ¿Por qué es tan importante incorporándolo? Hay sus respuestas antes de comenzar. Un 33% dice que sí, que tiene un negocio sostenible. Un 33% además dice que sí, que lo está implementando. Digamos, le falta algo todavía para llegar a un modelo sostenible. Y un 33% dice que no, pero le gustaría. Así que, bienvenido, están en el lugar correcto. Aquí voy a mover un poquito esto para que no nos moleste, que todas las presentaciones son distintas. Y si queremos nosotros primero entender qué son los negocios sostenibles, yo le pregunté a mi copiloto chat GPT y me da esta respuesta. Empresas que equilibran rentabilidad con responsabilidad ambiental y social. Y no me gustó para nada la respuesta. Así que yo les quiero proponer esta que a mí me hace más sentido, que es mi adaptada de todo lo que uno sabe. Para mí, los negocios sostenibles son empresas que en su modelo de negocio establecen contribuir al bienestar global y al cuidado del entorno. Entonces, acá destaco que está incorporado dentro de su modelo de negocio, o sea, en su quehacer, en su propósito. Y no es algo que uno complementa con reciclaje o que complementa con economía circular o con un montón de otras herramientas, sino que uno lo hace desde dentro, desde el propósito de la organización. Y uno podría pensar, para aquellos que responden que no, pero que les gustaría, se pueden adaptar. Uno puede transicionar, por ejemplo, de una peluquería tradicional a una peluquería sostenible. De un restaurante tradicional a un restaurante sostenible. Y entendiendo que esto es una transición y que no están las herramientas y la tecnología disponible para que seamos perfectos. Así que, y además las leyes de la naturaleza tampoco nos permiten que seamos perfectos, porque hay entropía, hay uso de recursos siempre, pero sí podemos hacerlo cada vez mejor. Y ese es el desafío de nuestros negocios y esa es la invitación que yo les hago a ustedes. De que nos propongamos, cada vez que tengamos la oportunidad de mejorar, de mejorar nuestros procesos, de mejorar nuestro desempeño, de mejorar en nuestras colaboraciones. Y ahora les quiero contar por qué deberíamos tener un negocio sostenible. Y acá les cuento rápidamente que hay nuevos clientes y muchos estudios de mercado, así lo confirman, que están buscando una empresa con una propuesta de valor distinta, que están buscando productos distintos y que las empresas, si no adaptan su modelo, van a quedar atrás. O sea, y vemos esto que está pasando a nivel internacional. Empresas están sumando otros productos, están cambiando la forma en que están haciendo sus negocios y sus operaciones. Y esto no solo nos permite atraer a más clientes, sino que también ayuda de forma interna a mejorar los procesos. Y eso se traduce en disminuir los costos. Porque los, por ejemplo, la electricidad, el agua, el petróleo, son recursos que con el tiempo se están haciendo cada vez más escaso y necesitamos hacerlo mejor con menos. Y también eso se va a traducir en un ahorro. Entonces, esto, en otras palabras, también nos permitiría ser más competitivos cuando implementamos, por ejemplo, modelos en mejora de procesos donde vamos a ocupar menos recursos. Otro aspecto importante en nuestros modelos de negocio de por qué son beneficiosos cuando implementamos un modelo de negocio sostenible es que los negocios sostenibles son resilientes adaptativos. Y qué quiero decir con esto es que cuando haya normativa, por ejemplo, nueva, nuestros negocios ya van a estar preparados. No van a tener que incurrir en gastos o no van a tener que exponerse al no cumplimiento porque ya va a estar todo implementado hasta mucho antes. Y como solo para dar un ejemplo, acá en Chile va a entrar ya en completa vigencia la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en restaurantes y en la entrega y el uso. Y yo pienso en un negocio, en un restaurante, por ejemplo, que ya tiene su modelo de negocio en no entregar plásticos desechables. Ellos no tienen que hacer ningún cambio, no tienen que adaptarse a nada porque ya están listos, ya están con el cumplimiento con la ley. Y esto lo podemos aplicar a distintos niveles también. Bueno, y finalmente, cuando tenemos negocios sostenibles, tenemos acceso a oportunidades de financiamiento. Lo estamos viendo en financiamientos de gubernamentales, en financiamientos de bancos que están apoyando proyectos como los de negocio sostenible. Y algunos son exclusivamente para este tipo de modelos de negocio. Bueno, acá les comparto un poco la estadística de este estudio de tendencias que dice que 6 de cada 10 personas están dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo en beneficio del planeta. Muy similar a lo que nos compartía anteriormente Gerardo. Y algo muy interesante, 8 de cada 10 personas consideran la sustentabilidad como un valor esencial al momento de decidir qué marca consumir. No sé ustedes, pero yo sí me preocupo mucho. Y sí sé que, por ejemplo, marcas tienen malas prácticas, evito consumirlas. A veces uno puede del todo, pero sí importa lo que las empresas están haciendo, más allá del producto o servicio que nos estén entregando. Eso también importa al final para muchos clientes. Y a nivel de cuentas o de gastos, y por qué es tan importante ser eficientes con nuestros recursos y esto nos permite los modelos de negocio sostenibles, es que, como les decía antes, acá en Chile el año pasado subió muchísimo la electricidad y las empresas que ocupan mucha electricidad les pega fuertemente. Bueno, esto ya se los dije de la ley de plásticos desestables. Y acá un ejemplo solamente para reforzar que hay oportunidades exclusivas para los negocios con un modelo sostenible. Y este es el caso de Brota, que ellos financian proyectos. Brota es una plataforma de levantamiento de capital y solo seleccionan startups que no solo aporten en lo económico, sino que también tengan fuertemente un desarrollo social y ambiental. Así que ya vemos y esto lo vamos a ver cada vez más. Bueno, dicho esto, dicho por qué es tan importante que tengamos modelos de negocio sostenibles, quiero aquí terminar de cómo poder generar una propuesta de valor de negocio sostenible. Esto aplica tanto para empresas que no tengan un modelo sostenible, que consideren que no lo tienen, o para aquellas que sientan que tienen muchos aspectos que mejorar. Y como les decía, esto es una mejora continua en la tecnología. Aún no está 100% disponible para que podamos tener nuestros procesos a la perfección. Por eso es importante que año a año tengamos metas que nos permitan tener un mejor desempeño ambiental, social, económico. Bueno, acá estas son las herramientas que vamos a profundizar en el curso. Ocupo yo mucho la metodología de desarrollo sostenible, donde hacer como un match, una bajada de estos ODS. Los voy a ir contando, creo que los tengo aquí rápidamente. Ah, no. La bajada de los ODS, aplicarla a nuestros modelos de negocio, cómo nuestras empresas pueden contribuir a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, también, en toda forma de construir un modelo de negocio es con la metodología del sistema B, que este es un cuestionario, que identifica brechas que nuestra organización pueda tener. Y desde ahí también podemos generar planes de acción. Y el modelo que quizás más uso es el modelo de Canva B, porque genera un modelo de negocio que fluye, es muy fácil de desarrollar, porque uno se centra acá en el propósito de la organización. Y muchas veces este propósito es un propósito que es un problema ambiental, un problema social. Y desde ahí yo construyo un modelo de negocio. Así que son herramientas que revisamos para que puedan ustedes aplicarlas en sus negocios. Y con profundidad hacemos un taller para que vayamos usándolas. Bueno, con eso termino mi parte. Espero haberles contado un poquito más allá y haberlos interesado en cómo poder hacer estos modelos negocios sostenibles. Ya había mencionado anteriormente, yo soy fundadora de Academia Sustentable, y espero que nos sigan en redes sociales. Y también soy mentora de emprendimientos y de negocios, y me pueden seguir en Emprende Sustentable. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Tremenda presentación. Sí, pues eres multifacética como todos nosotros aquí, y todas esas capacidades están puestas al servicio de esta Cámara Verde y de esta Academia de la Cámara Verde, ¿no? Bueno, para cerrar, queremos nuevamente hablarles del lanzamiento de este primer curso transitando hacia una cultura de negocio sostenible que va más allá de solo las herramientas. Es como transformar el mindset de las personas o la mentalidad de las personas para que pensemos la sostenibilidad desde nuestro corazón y nuestro ser hacia adelante, ¿no? Este curso se va a desarrollar el 9, 10 y 11 de abril, y serán nueve horas, ¿cierto? En donde puedas poder aprender con mayor profundidad acerca de todos estos temas que han tocado Cámara, Gerardo y Claudia, para poder como desmenuzarlos un poco más e integrarlos, ¿cierto? Dentro de tu mirada del negocio. Si quieres tener más información al respecto, tenemos un correo que es academia.camaraverde.org y contamos hoy día con una sorpresa porque todas las personas que hayan venido y se hayan inscrito, digamos, a este webinar van a recibir un recurso o pueden solicitar a todos los que han llegado y se inscribieron. Y, muy importante, quienes se inscriban prontamente dentro de, creo que son 72 horas, ¿me corrigen ustedes? Tres días, ¿no? Sí. Tamara, en los 72 horas siguientes van a tener un descuento en el valor del curso, así que aprovechen porque esto es una oportunidad única, tenemos a tres superestrellas en este curso. Abro la palabra a la audiencia, si quieren hacer preguntas, si quieren saber alguna otra cosa, hacer comentarios, bienvenidos todos a poder poner su voz ahí en el chat. Quería solo compartir que en Files, también en la barra que tiene al costado derecho, les habilitamos para que puedan descargar un documento PDF con todos los detalles del curso, desde ya lo pueden descargar. Buenísimo. Sí, y ahí también está el link de inscripción en el chat, así que está todo, toda la información disponible. Voy a apretar un botón y ya están dentro del curso, no se lo pierdan porque este va a estar de lujo. ¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿Algún comentario? ¿Algo que nos faltó decir? Parece que no, ¿no? ¿No hay más? Fue tan claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Veronica? ¿Ah? Yo te podría pedir, no sé si les pasó a todos, pero justo estabas conversando sobre como los beneficios o descuentos por haber participado en este webinar se cortó, me pasó a mí. No sé si alguien más, no sé si pudieses repetirlo porque quede más claro qué es lo que tienes que hacer. Manos negras y encortadas. Por favor. Bueno, lo que estaba diciendo, que si dentro de las próximas 72 horas te inscribes en el curso, vas a tener un descuento. El descuento, ahí me ayuda en equipo academia, es de... 20%. Un 20%. Así que... Por ahí están preguntando cuál es el costo y dejamos el link de inscripción. Ahí salen todos los datos. Ahí está. Ahí está. Ustedes pinchan ese link. Toda la información, el link de transferir y todo. Me gustaría responder una pregunta que están haciendo si el curso aplica para el área del turismo. Y sí, la verdad es que todos estos contenidos y la mirada que nosotros les entregamos es independiente del sector, independiente del tamaño de la empresa. Y eso lo vuelvo a repetir porque todas estas herramientas van a converger y al final tenemos como los mismos desafíos. Y los vamos, por supuesto, a ayudar a hacer las bajadas y a materializarlo en sus propios modelos de negocio, en sus propios rubros también. Ahí quizás también me gustaría agregar también eso, que en la medida que ustedes también se comunican con nosotros, nos pueden decir sus ámbitos de interés para que en el trabajo que nosotros vamos a desarrollar podamos ser mucho más específicos con los ejemplos, en fin, para que les sirva mucho más. Entonces, en ese sentido, encantado de ser lo más interactivo posible. Sergio Fuentealba. Hola, Sergio, ¿cómo estás, querido amigo? Dice que el enlace del curso dice que es gratuito. No, no es gratuito. ¿Alguien me recuerda el valor completo del curso? ¿80 dólares? Por ahí, ¿no? Sí, está en 80 y tantos dólares y queda con un descuento de 60 y tantos dólares. Es que, claro, hay algunas variaciones, digamos, en términos de peso y otras de, qué sé yo, de dólares. Entonces, por eso no quería dar un precio exacto. Por ahí también, Rodrigo Cristancho, al parecer quiere levantar la mano, pero dice que la mano está inactiva. Así que si puedes... 87 dólares, ahí dice Octavio Durán. Si puedes abrir tu micrófono, Rodrigo, Claudia, eso está activo, ¿verdad? No, no está activo. ¿Quieren que lo active? Claro, porque Rodrigo, ahí Cristancho quiere hablar. A ver si podemos... A ver, inténtelo ahora, ahí está habilitado. Claro, a ver si podemos tener ahí una interacción y que pueda conversar con nosotros. Quiero leer un mensaje. Hacer la consulta. Quiero leer un mensaje de Filipe Mus, que dice, me encanta ver la unidad de acción hacia estos propósitos evolutivos. Siempre tendrán un colaborador desde ya para lo que pueda servir desde mi camino. Un abrazo grande y mucha gratitud hacia los expositores que admiran bastante. Filipe, acércate a la cámara. Necesitamos más manos, más corazones. Gracias, Filipe. Gracias, Filipe, por estar acá. Ah, qué rico saber de ti, que estás aquí. Bravo, gran persona. Sí, yo estoy súper agradecida con todos los que han llegado hoy día a apoyarnos en este webinar para darle la partida, ¿cierto? En todo este primer curso de la academia. Esperamos que esta academia pueda tener mucho impacto y podamos crear mucho valor a todos ustedes. Porque una de las misiones que tiene la cámara es precisamente eso, acercarnos, poder colaborarnos, poder mostrar y compartir herramientas, poder abarcar esa necesidad que hay de conocimientos y de líneas, ¿no? Poder bajar la sostenibilidad. Yo siempre digo que a veces uno habla de sostenibilidad y la gente mira así como arriba del cerro, como que fuera algo tan lejano. Y no, la sostenibilidad es algo de la vida. Es algo que tenemos que integrar en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder vivir de una manera más sostenible y poder apoyar entonces a todos estos emprendedores y empresas que están haciendo un gran esfuerzo para poder mover la aguja hacia algo más sostenible y regenerativo que cree las condiciones para la vida. Siendo las 21 y 01, yo quisiera agradecerles a todos ustedes su tiempo, su humor, sus conocimientos que están vertidos de una manera siempre tan excepcional. Yo soy una privilegiada de poder trabajar con todos ustedes y nada, desearles buenas noches a todos los asistentes también y que por favor inscríbanse luego porque este curso va a estar muy bueno. Gracias. 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 Gracias.